Sé honesto, ¿cuáles eran tus expectativas con esta película? Producida, coescrita y dirigida por Lana Wachowski, The Matrix Resurrections es la cuarta entrega dentro de la franquicia de The Matrix. La misma se desarrolla unos 60 años después de los eventos de Revolutions y en resumen continúa la historia de amor entre Neo y Trinity. Comencé esta reseña preguntándote, ¿qué esperabas de The Matrix Resurrections? Obviamente, como has visto en el canal, he hecho las reseñas de todas las películas, incluyendo The Animatrix. Yo no esperaba que esto fuera la próxima Coca-Cola del desierto. Yo no esperaba que esto fuera The Matrix, que es uno de los mejores filmes de acción y ciencia ficción de la historia. Yo esperaba que estuviera al nivel de la secuela, de Reloaded y de Revolutions. Y para mí lo está. Estoy bien conforme con esta película, en el groundbreaking, esta película no rompió el molde de ninguna forma, no trajo nada nuevo. Pero, para una continuación hecha 20 años después, para mí hace sentido. No hay nada que choque o haga plot hole en la historia. Y cuando digo plot hole, son cosas que literalmente contradicen una a la otra. No sé, si tú encontraste uno, escríbelo en la sesión de comentarios, va a ser interesante dialogar contigo sobre eso. Yo vi esta película y en mi mente estaba pensando, wow, esta es una de las mejores cuartas entregas hechas 20 años después que he visto. ¿Cuántas cuartas entregas 20 años después te has visto? Pero me disfruté el film, me lo he visto ya dos veces y no entiendo el backlash que hay contra la película. Y ni me interesa entenderlo. Si a ti no te gustó, cool, a mí me gustó. Es un película para nada. Sin embargo, esta película es una película competente en su narrativo, una narrativa bien sencilla. Que en su primer acto brilla al tener todo este contenido meta. En donde hablan sobre qué es The Matrix, cómo la gente ve The Matrix. Y está cool porque en la película Thomas Anderson es un diseñador de juego y la trilogía original de The Matrix fueron unos videojuegos. Además, las cosas que exponen son interesantes. Hay una escena en donde literalmente dice Warner Bros. quería hacer esto y si nosotros, que somos los creadores originales, no nos metíamos. Ellos como quiera lo iban a hacer. Y no lo dudo porque Warner Bros., especialmente los pasados 3 a 4 años, ha demostrado ser un estudio incompetente. Así que comienza de una manera interesante con todos estos diálogos meta y todos estos flashbacks constantes durante toda la duración a las pasadas películas. So, obviamente, hay que compararlas. Como les dije, yo no considero que sea mejor que la primera, pero ninguna de las secuelas es mejor que la primera. Y básicamente, muy pocos filmes son mejores que The Matrix. El Matrix está en el mismo panteón que se encuentra Alien y Aliens y The Terminator 2, Judgment Day. Está allá arriba trepado entre las mejores películas de ciencia ficción. Y el impacto cultural, tanto en la cultura y en el cine que tuvo, todavía hoy en día hay ramificaciones. A mí me gusta más Revolutions. ¿Por qué? Porque es el final de una trilogía, pero si la comparo contra Reloaded, a mí me gusta más Resurrections porque al menos es una historia enfocada en su principio, medio y final. Y la gente que se está quejando de los efectos especiales del CGI, específicamente de esta película, no sé de qué se está quejando. Si tú viste Spider-Man No Way Home y te gustaron los efectos visuales de Spider-Man No Way Home y te estás quejando por los de The Matrix Resurrections... Sí, hay momentos en donde el CGI se ve mal, o en la mayoría de las películas. Y hay momentos que se siguen viendo tan bien como uno espera que un filme se vea en el 2021. Y vamos a hablar claro, el CGI en las películas de The Matrix nunca ha sido perfecto. Casi, especialmente en la primera. La cinematografía está en la freaking madre. A mí me gustó un montón. Igual que la música, la música tiene varios callbacks a las películas originales. Sentí que tenía especialmente a Reloaded. El elenco me encantó. Como traen a este Morpheus 2.0. A estos nuevos personajes como Bugs. A personajes que hemos visto, ¿verdad? Ya en otras películas como en ahí. Ovi, Trinity, Smith. Obviamente, Hugo Weaving es Hugo Weaving. Nadie va a superar la actuación de Hugo Weaving como Smith. ¿Por qué, Mr. Anderson? ¿Por qué? Pero Hugo Weaving no está joven. Y nos como Keanu Reeves, que es una persona activa. ¡So! Y hablando de esa pelea en particular, la pelea me gustó. Es una pelea claramente que demuestra lo eficiente que hoy en día es Keanu Reeves en sus artes marciales. Quizás no pueda hacer las mismas cosas que podía hacer antes, pero se ve más eficiente. Incluso Smith se lo dice como que ya, tú no eres el mismo de antes. Y él dice, es cierto. Que la película tocara todos estos temas y tanto de la secuela, por qué lo están haciendo, por qué es que es The Matrix, qué la gente opina. Todo eso me pareció genial. Sin embargo, el libreto para mí va a ser el factor que va a determinar si a ti te gusta o no esta película. Porque el dinero está puesto en la mesa, visualmente se ve muy bien, tiene un gran elenco, buenas interpretaciones, una historia bien sencilla, pero coherente y adecuada para lo que es The Matrix. Pero el libreto es lo que va a determinar si te gusta o no. Como les dije, en el primer acto, cuando está todo el comentario meta, a mí me encantó. Cuando sacan a Nioh, love it, y de ahí se pone un poquito pesado. Específicamente la escena del Morovingio. Morovingio, whatever. Que mientras están peleando, él está hablando y realmente los costumes pues se ven bien, se ven baratos. Cuando en Reloades pues tenía a esta especie de vampiro, hombre lobo y a los fantasmas. Aquí no, aquí parecen caníbales y yo sé que son programas que fueron purgados de The Matrix y por eso se ven como deambulantes, se ven como vagabundos. Pero mientras está todo esto pasando, él está hablando y ahí se vuelve caricaturesco, se va a lo ridículo. Y quizás ese es el punto de la película. El punto de la película no es necesariamente acusar a la industria del cine y cómo funciona, sino simplemente mostrarla. Y a lo mejor de aquí a un par de años, esta escena me encanta por su significado, cuando lo ve en retrospectiva y saber qué pasó con la franquicia. Pero hoy por hoy la encontraría demasiado pesada y el punto que puede determinar si a ti te gusta o no. Además tenemos el personaje de Neil Patrick Harris que vendría siendo la nueva versión del arquitecto. Y este es el psicólogo de Nioh y tiene una escena, un monólogo tan duro que es el monólogo cuando él está utilizando el bulletin a su favor. Está tan duro, a pesar de que él no parece un villano imponente. Es como, se siente como estas personas evil. Es el Neil Patrick Harris. El Neil Patrick Harris puede hacer una película como 8-Bit Christmas y ser el papá y tú estar con él. O puede ser el tipo que tú sabes que puede ser un huele de... Mi queja mayor sobre Resurrection vendrían siendo las coreografías de pelea y no necesariamente las de Keanu Reeves, sino otras. Y como están filmadas, se ven un poquito Messi, no se ven tan elaboradas. Especialmente cuando van al café y están todos los guardias y la gente que fue acompañada a Nioh. Sí me gustó cómo utilizaron los poderes de Nioh porque, como les dije en mi preseña de Matrix. Y la verdadera sucesora de Star Wars. Y en esta película, Nioh es un Jedi. Punto. Ninguno de los personajes humanos mueren. Esto hace que narrativamente el filme no tenga tanto impacto como en la primera. En la primera hay varios personajes que mueren. Y eso crea un... ¿Verdad? Unos stakes. Una expectativa en donde... Ok. Los personajes pueden morir. So, tenemos toda esta secuencia de acción. Nadie sale muy mal herido. Un poquito chababu algunos más que otros. Y al final... El final es el final. Y a mí me gustó el final. A mí me gustó mucho el final. Esta película es Hancock. Donde mientras más cerca ellos estén, más poderosos son. Para mí hace sentido porque recuerden que... Originalmente, pues cuando Nioh muere, es Trinity la que lo revive básicamente. Y por eso hay un diálogo en Reloaded. Cuando él la revive, como que estamos a mano. Para mí hace sentido. Todo esto. Y me gustó como la película explica... Cómo los revivieron. Todo el proceso. Todo lo que se tardaron. Y me gustaría ver un poco más de eso. Si deciden hacer una secuela. Que claramente la película está puesta para hacer una secuela. Pero todo depende del éxito en la taquilla. Y en HBO Max. Y la última toma fue una referencia directa al final de... De Matrix Cool. Hay que... Si bien no esperaba que... Fuera tan trascendental... Como la original. Sí esperaba que me entretuviera. Y eso fue lo que hizo. Para mí se me hizo tan sencillo de ver. A pesar de que dura lo mismo que básicamente las otras películas. Pero su trama es tan sencilla. Y no es tan... No es tan intelectual. Y no es tan elevada. Que... Ah no. Una película que puedo volver a ver. Y disfrutar. Y verle un par de veces. No como las otras. Que es como que hay que sentarse ahí. Serio. Y ninguna de las dos tiene nada de malo. Si quiero ver un peligulón. Vuelvo a ver The Matrix original. Si quiero... Ver una conclusión ideal. Veo Revolutions. Si quiero ver una continuación. En mi opinión competente. Veo Resurrection. Dicho todo eso. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le doy... A The Matrix Resurrections. Una. Ve. Menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.